Largo es el camino para ver Largos puentes rotos desde el hoy hasta el ayer Varias frutas vidas, una vaga sensación de antigua felicidad Adolescente, luz con magia, luz con el amor Magia en el silencio, libertad en la soledad Con muchas palabras es más fácil de abrazar lo que uno siente Miedo a la verdad, miedo a la muerte Miedo a la muerte Miedo a la muerte Miedo a la muerte Solo la emoción me mantiene viva Miedo a la muerte Miedo a la muerte Miedo a la muerte Miedo a la muerte Más que en el silencio, libertad en la soledad Son muchas palabras, es más fácil disfrazar lo que uno siente Miedo a la verdad, miedo a la muerte Más que estés dormido, bajo la misma canción Solo la emoción, me mantiene viva ¡Bravo!